Soy David Vega. Estoy buscando a Mario Estrada. Mario. 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 Se te escapa tu hermano. Mario. Ahora aprende del maestro. Amigo, los abogados somos los confesores del siglo XXI. Un secreto en nuestras manos es dinero en su bolsillo. ¿Tú tienes idea de cuánto te quiero? Aproximadamente. ¿Por qué quieres ser abogado? Porque creo en la justicia. Y pienso que desde la abogacía puedo contribuir a crear una sociedad más igualitaria. Quiero que me devuelvan mi peña. ¡Que lo está liando todo! ¡Que es usted un cerdo! En esta profesión nadie juega limpio. ¿Te he dicho que estaba en shock? No. Ahora estoy en shock. Ya está, ya está. ¡Los cojones! ¡Devuélveme mi polla! ¡Señor Rivas! ¡Devuélveme mi polla! ¡Señor Rivas! ¿Qué es este bufete de abogados? Un negocio. ¿Qué hacemos aquí? Ganar dinero. ¿Quién dice siempre la verdad? El cliente que nos contrata, por supuesto. Lo siento, Estrada. Es que no me acuerdo muy bien qué es lo que tenía que decir a lo impulsiva. ¿Quieres jugar al abogado bueno, pero manipulas y haces chantaje como siempre, Mario? Yo, señoría, por Dios. O sea, la sola prego. ¡Basta, Estrada! Lo que me irritan los ojos. El mentol que uso para llorar delante del juez. Esto parece un cuatro flamenco. Así no podemos continuar. Ahí, bien. Tú vas a ser un abogado con mucho peligro, ¿eh? ¡Quieto! Soy abogado, ¿no? A veces nos agreden, a veces nos disparan. Bueno, entran en el sueldo.